Música Bendita selfie Hay selfies Que les quiero decir que la selfie no es algo de ahora, ¿eh? Ahora porque tenemos los teléfonos y te das vuelta y te sacas la foto Pero hace mucho tiempo, cuando ni siquiera existía la cámara digital Que todavía existía la cámara de rollo Que tenía la perillita, que tenía que correrla hasta que pasara y te podías sacar la otra Ya las más avanzadas venían con el disparador automático Y hemos usado aparadores, cocinas, lavarropas ¿Para qué? Para poner la cámara, apretar el botoncito, salías corriendo A juntarte con el grupo y te ponías así y esperabas Y vos escuchabas Que corría la cosita Y de repente, pum, disparaba Tres flash Salía la foto Si vos llegabas a abrir la cámara, el rollo, antes de tiempo, se velaba ¿Qué quiere decir eso? Perdiste todas las fotos O sea que la selfie no es de ahora, viene de antes ya Claro, ahora está mucho más fácil, ¿no? Porque está con el teléfono Y lo peligroso de eso es que ahora hay selfies donde vos quieras que vayas A mí me llama la atención poderosamente ¿Cómo es que hay gente que se saca selfie en el baño? ¿O no? Se sacan selfies en los baños Y los varones que ahora no sé qué onda con sacarse chicos de foto en el baño Se ponen adelante el espejo, ponen así Y sacan la foto Y ahí atrás no se dan cuenta que como están frente al espejo, está el vigitorio Y se ve todo ahí Y los chicos ahora miran raro cuando se sacan una selfie No sé, parece que no ven bien porque ahora está de moda sacarse fotos achicando los ojos Y las chicas no sé qué onda con los labios Pero hay algo que hacen que cada vez que se sacan una selfie No ponen los labios como son en la vida real Te hacen algo así Obsesión por la selfie Yo no soy muy partidario porque no me considero fotogénico Entonces en cada selfie salga un desastre Entonces para qué perder tiempo Pero qué pasa, vos te sacás una selfie y te empezás a ver Porque si no te vas a sacar una selfie para mirarte Entonces para qué la sacás Y te empezás a ver Y ya te vas y te... Hoy la estética tiene un peso fuerte, ¿no? Estamos al nivel de algunos países que... Recauchutaje completo Y vos te ves y te mirás Y decís, bueno, me voy a peinar así Me voy a peinar así O Dios mío, ¿qué está pasando por acá? Hay un pelo blanco ahí Y empezás a verte y te empezás a dar cuenta de muchas cosas Del paso del tiempo De los kilos adquiridos De ojeras Y te ves, te ves, te ves, te ves, te ves Yo me puse a pensar qué importante que es mirarse a uno mismo Ahora cuando nosotros nos miramos Sin la necesidad de contar cuántos le dieron me gusta A mi foto Y a estar compitiendo Ah, yo tengo cinco me gusta Él tiene siete Y a ella le dieron ocho Llevo por ciento cuarenta y siete En lugar de estar compitiendo por los me gusta A ver a quién le gustó mi foto O a ver si a ella le gustó A ver si me puso me gusta De mirarlo a nosotros mismos Para verlo a nosotros mismos Y de corregir lo que tenemos que corregir Y de cambiar lo que tenemos que cambiar En esta generación tan Presta para la selfie ¿Por qué no nos miramos un poquito A nosotros mismos Sin sacar la foto con el celular Pero tomando la palabra de Dios Y viéndonos ahí Como cantamos recién Encontrando nuestro lugar en su corazón Quiero hablarte esta noche Acerca de la importancia De hacerte una selfie Pero en el ámbito espiritual De sacarte una foto vos Y mirarte Sin condicionamiento De cómo te ven los demás Sino con la verdad De cómo te ve Dios Y el ejemplo número uno Que tenemos Es el mismo Jesús En Lucas capítulo 4 Se relata la tentación de Jesús Y déjame decirte Que la tentación del desierto Tuvo que ver pura y exclusivamente Con el diablo Viniendo A atacar la identidad De Jesús Porque cuando el diablo Le tienta a Jesús Le dice Si eres el hijo de Dios O sea que empezó directamente En atacar la identidad De Jesús Diciéndole Si eres el hijo de Dios Di esta piedra Que se convirtió Si eres el hijo de Dios Vino a atacar su identidad Ahora Si yo hubiera sido Jesús Carnal Así como soy Si hubiera sido yo Le hubiera dicho Que no querés Que soy el hijo de Dios Yo te demuestro Ya ves Cuál es la piedra Cuál es la piedra Porque quería Mi humanidad No sé si soy claro Lo que digo Mi humanidad Hubiera querido demostrar O no Si soy 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 hijo de Dios Más vale que soy yo ¿Quién otro va a ser? ¿Cuál es la piedra Que querés que te convierta? ¿Cuál? Sin embargo Jesús No se sintió En la necesidad De demostrarle nada Él sabía Que era el hijo Él sabía Su identidad Y él sabía Su propósito Ahora Después Relata el libro De Lucas Que Jesús Luego Dice el verso 16 Del capítulo 4 Vino a Nazaret Donde se había criado Y en el día de reposo Entró en la sinagoga Conforme a su costumbre Y se levantó a leer Y se le dio El libro Del profeta Isaías Y habiendo abierto El libro Halló el lugar Donde estaba escrito El Espíritu del Señor Está sobre mí Por cuanto me ha ungido Para dar buenas nuevas A los pobres Me ha enviado a sanar A los quebrantados De corazón A pregonar libertad A los cautivos Y vista a los ciegos A poner en libertad A los oprimidos A predicar el año Agradable del Señor Y enrollando el libro Lo dio al ministro Y se sentó Y los ojos De todos En la sinagoga Estaban fijos En él Y comenzó A decirles Hoy Se ha cumplido Esta escritura Delante De vosotros Jesús termina De leer Una profecía Donde hay una palabra De Empoderamiento Si se quiere Y él dice Hoy Esta palabra A todos ustedes Que me escuchan Les digo Esta palabra Se cumple Delante De ustedes Él en ese momento Activó Su propósito Se aseguró Su identidad Y dijo Yo tomo Esta palabra Se ha cumplido Delante De ustedes Era él El que estaba Leyendo Esa profecía Y le dijo A la gente Hoy se cumple Delante De ustedes Esto Él aceptó En ese momento El llamado Del padre El llamado De restaurar De sanar De traer Libertad Él lo tomó Ahora Quiero que leamos Lucas 23 35 Jesús Jesús entonces Recibe El llamado Acepta El llamado Y toma Esa profecía Para él Y dice Esta palabra Se cumple Hoy Delante De ustedes Jesús Cumplió Con lo que Él tenía Que hacer Y va A morir A la cruz Y dice El capítulo 23 Verso 35 En adelante Y el pueblo Estaba mirando Y aún los gobernantes Se burlaban De él Diciendo A otro Salvo Sálvese A sí mismo Si este es El Cristo El escogido De Dios Los soldados También Les carnecían Acercándose Y presentándole Vinagre Y diciendo Si tú eres El rey De los judíos Sálvate A ti mismo Había también Sobre él Un título Escrito Con letras Griegas Latinas Y hebreas Este es El rey De los judíos Y uno De los malhechores Que estaban Colgados Le injuriaba Diciendo Si tú eres El Cristo Sálvate A ti mismo Y a nosotros Respondiendo El otro Le reprendió Diciendo Ni aún Temes tú A Dios Estando En la misma Condenación Nosotros A la verdad Justamente Padecemos Porque recibimos Lo que merecieron Nuestros hechos Mas este Ningún mal hizo Y dijo Jesús Acuérdate de mí Cuando vengas En tu reino Entonces Jesús Le dijo De cierto De cierto Te digo Que hoy Estarás Conmigo En el paraíso Jesús Estaba A punto De morir Y hasta ese Último Instante Había voces Que cuestionaban Su identidad Si eres El hijo De Dios ¿Por qué no Te salvas A vos mismo? Si tanto Poder tenías ¿Por qué no Te salvas A vos mismo? Pero Jesús Se mantuvo Callado Y no tuvo Necesidad De explicarle Nada a nadie Sino que Él Siguió Motivado Por un Propósito Que había Divino De parte Del padre Y cuando Hay un Propósito Divino De parte De Dios Las circunstancias Que te rodeen No definen Tu identidad Sino que Ese propósito Define Tu identidad El rey De reyes Señor De señores Estaba recibiendo La muerte De un criminal Digna De un criminal El hijo De Dios Que había venido A salvar Al mundo Ahí estaba Colgado En un madero Y se le burlaban Y lo desafiaban A ver Bajate Baja Sálvate Sálvate Leímos El relato De uno De los Malhechores Que estaba Al lado De él Acaso No sos El hijo De Dios Sálvate Y sálvano A nosotros Se quería Prender Él también Pero el otro Tuvo una Revelación Nosotros Merecemos Estar acá Él no Y le dijo Señor Acuerda Lo reconoció Como Señor Tuvo una Revelación Nosotros Necesitamos Tener Revelación De nuestra Identidad Porque solamente Cuando tenemos En claro Nuestra identidad Es que podemos Pasar Las cosas Que a veces Tenemos que Pasar En la vida Cuando entendemos Y encontramos Nuestro lugar En Dios En nuestro Padre Es que podemos Cargar la cruz Es que podemos Seguir adelante Y hoy en día Quizá hay gente Que cuestiona Tu fe Hoy todavía Se viven Esos tiempos En que la gente Ah y vos Que sos tan cristiano Y vos Que no Que no Llevas tu diezmo Ahí Como que ahora Andas tan Como que no Tenés un mango Como pues Y vos Que vas a esa iglesia Y vos La gente habla Y te quiere provocar Y te quiere provocar Entonces ¿Por qué hay gente Que pierde Su fe Y un día Están acá Contentos Y otro día De calle Porque no había Una convicción De la identidad Porque dejaron Que sus circunstancias Condicionaran Su identidad Y tus circunstancias No tienen que Condicionar tu identidad El hijo de Dios El rey de reyes Y señor de señores Fue insultado Fue golpeado Fue maltratado Y fue colgado En un madero Y aún así Él se sostuvo Mirando al padre La gente va a cuestionar A lo mejor Pero vos nunca Cuestiones Que Dios te ha llamado Que Dios te ha adoptado Y que Dios Tiene un propósito Grande para tu vida En una oportunidad Lo llamaron Simplemente El hijo Del carpintero Marco 6 Verso 1 Salió Jesús De allí Y vino a su tierra Y le seguían Sus discípulos Y llegando El día de reposo Comenzó a enseñar En la sinagoga Y muchos Oyéndole Se admiraban Y decían ¿De dónde tiene Este Estas cosas? ¿Y qué sabiduría Es esta que les dada? Y estos milagros Que por sus manos Son hechos ¿No es este El carpintero Hijo de María Hermano de Jacobo De José De Judas Y de Simón? ¿No están también Aquí con nosotros Sus hermanas? Y se escandalizaban De él Mas Jesús le decía No hay profeta Sino un racino En su propia tierra Y entre sus parientes Y en su casa Y no pudo Hacer allí Ningún milagro Salvo que sanó A unos pocos enfermos Poniendo sobre ellos Las manos Y estaba asombrado De la incredulidad De ellos Y recorría Las aldeas De alrededor Enseñando La gente decía Pero este no es El hijo del carpintero ¿De dónde saca Todas estas cosas? Si es el hijo Del carpintero Así como de vos O de mí Pero este no es El hijo del carnicero ¿Qué se viene a hacer Ahora el pastorcito? Pero si ella No es la hija De la modista Si cuando yo voy Ella me surfila El ruedo ¿Qué viene ahora Con Jesús? ¿Qué se hace ahora? La gente va a cuestionar Porque saliste De determinado lugar O porque saliste De tal o cual barrio No, si vos no venís De ahí, no Si vos saliste de ahí ¿Qué se puede esperar De alguien que salga De ahí? Pero ellos no ven Lo que Dios vio Y vos tenés que ver Lo que Dios vio Yo vengo de un barrio Muy humilde En Córdoba Vía Salay Ahora le han puesto General Mosconi Pero cuando yo era chico Era Vía Salay Y ahí a dos casas Había una Vía miseria Donde reinaba El negro pupa No sé dónde estará Que Dios lo haya Y este hombre Era el rey En la zona Y cuando a él Se le ocurría Sacaba su arma Salía borracho A pegar tiros Por todos lados Y nosotros Una vez Un miércoles A la noche Y había gente Que vendía droga Y era complicada La situación Y una noche Yo habré tenido 18, 19 años Volvía de calle Salta ¿Se acuerdan Esos maletines duros Que se usaban antes Que eran así? Una cosa dura Era Con eso andaba yo Por si alguien Se hacía malo Le daba un maletín No se acordaba Y ahí adentro Tenía mi Biblia Así de gorda Y mi cancionero Porque en esa época Era pecado Andar sin cancionero Y si no anotabas Las canciones Del ensayo Ojo Estabas ahí A un paso De caer Al Hades Entonces andaba Con mi cancionero Y yo dirigía La Avanza Andaba muy cancionero Y mi Biblia En el maletín Y claro Yo me bajaba En la plaza Y tenía que caminar Dos cuadras Tres cuadras Y andaban buscando Unos que vendían droga Y voy llegando yo 11 de la noche 11 y media Y viene un auto Policía Y se para al lado Con las luces Y yo sigo caminando Porque si yo venía De la iglesia Y de repente Se baja Y me dice Pare Arriba las manos Era de película Abro la mano Puf Cae el maletín Pesado Y sale una vecina Del frente Ay no Es Miguelito Él es bueno Él es bueno Pero los policías No le creían A la vecina Me dice Las manos arriba Y me hicieron poner Así arriba Del auto Y me dice Abro el maletín Y yo lo miro Como le decía Me acaba de decir Que ponga la mano Acá arriba Y ahora que le doy El maletín ¿Qué hago? ¿Cómo voy a abrir? Dice ¿Qué tiene ahí? La Biblia Y me mira así Como creyendo Así Andate a otro Con ese verso No le digo La Biblia La Biblia Y me hizo abrir Saqué la Biblia Saqué el cancionero Y buscaban algo Y le digo No hay nada más Y bueno Me dejaron ni a casa Llegué a mi casa Mis papas ni se enteraron Qué pasaba Otra noche Nos despertamos Y estaba la casa Rodeada de policías Porque andaban buscando Unos que Andaban en cosas feas Y de repente Golpean la puerta fuerte Familia fulano No Dice mi papá Equivocado Documento Le dice el hombre Y por la rendijita De la ventana Se pasaban la información Y le pasó en papel Documento Ah disculpe Y dice Retrocedan nomás Y de repente Empezaron a salir Del patio De todos lados Teníamos la casa Rodeada No Nadie me los contó Yo los viví Allá El fondo Vía sal ahí Sin embargo Yo un día creí Que Dios Para algo Me había elegido Y me animé A creerle a Dios No importa De donde venís No importa Donde toco nacer Lo importante Es que hay un Dios Que te vio Antes de que nacieras Y desde que Antes de que nacieras Él te dio Un propósito En esta vida Este no es el hijo Del carpintero Simplemente Mira Vos podés ser hijo Del carpintero Vos podés ser hijo Del carnicero Pero para Dios Sos alguien Con un gran propósito En Juan capítulo 1 Verso 43 Habla historia De un tipo Que a mí me parece Espectacular No sé si Mira lo leamos Juan 1 43 43 al 49 El siguiente día Quiso Jesús Felipe Ven y ve Ven y ve Cuando Jesús Vio a Natanael Que se le acercaba Dijo de él Presten atención Que esta espectacular He aquí un verdadero Israelita En quien no hay engaño Le dijo Natanael De decir Acaso puede salir Algo bueno De Nazaret No creyó Y Jesús Como el Señor Conoce nuestra incredulidad Y nos da cachetazos A veces Porque vos Nosotros nos movemos En la incredulidad Y viene Dios A mostrarte Su gracia Su fuerza Su poder Y quedamos Nosotros Jesús ya Percibiendo La incredulidad De Natanael Que había dicho Que algo bueno Puede salir de ahí Jesús le dijo Natanael Y miren Como lo califica Jesús Que le dijo He aquí Un verdadero Israelita En quien No hay engaño Y claro Ahí Natanael Como hablaban Bien de él Ya dijo Oh De donde me conoces Antes que Felipe Te llamara Cuando estabas Debajo de la higuera Te vi Rabí Tú eres El hijo de Dios Tú eres El rey de Israel Jesús No necesitaba Que Natanael Lo reconociera Para ser El hijo de Dios Y aunque Natanael Por un momento Dudó Jesús se mantuvo Con su identidad Intacta Él era El hijo de Dios Hay gente Que puede dudar De vos Por tus orígenes Por tu apellido Por Cuestiones del pasado Pero hay un Dios Que sigue creyendo Que vos sos Lo que él pensó Y lo que él soñó Antes De que nacieras Antes De que nacieras La gente No No va a ver Las cosas Como Dios Las ve La gente No va a ver A veces Lo que Dios Quiere hacer Con vos O va a hacer De vos Por eso Vos necesitas Y yo necesito Encontrarnos En él Encontrar Nuestro lugar En él Vamos a pasar Vamos a vivir Cosas Y vamos a decir Pero esto no tiene nada que ver Con lo que yo pensé Bueno Morir en una cruz Quizá no tenía nada que ver Con El perfil del hijo de Dios El rey de reyes Porque no fue otro Jesús nació En un lugar humilde Jesús tuvo que Hacerle caso a su mamá A su papá Tuvo que trabajar Como carpintero Se bautizó Obedeció Y él era El hijo de Dios Y no me imagino Jesús diciéndole a María No, no, no Yo no me haré Ningún los platos Porque yo soy el hijo de Dios Yo soy el hijo de Dios No me lo imagino Jesús discutiendo Así con sus padres ¿Qué voy a atender la cama? No Cama Atiéndete a ti misma Se ubicó Y cuando tuvo que ser Un hijo obediente Fue un hijo obediente Y cuando tuvo que ser carpintero Fue carpintero Porque él sabía Dentro suyo Quién era Y cuando vos sabés Quién sos Estás dispuesto A todo No, yo no hago eso Porque yo Soy el cantor No, yo no hago eso Porque ahora yo soy Esto No, eso es para la gente Del nivel uno Yo ya estoy en el tres Cuando vos sabés Quién sos No te importa Venir acá A la iglesia Andar A limpiar los baños Agarrar Y no toro Con toda la fuerza Del mundo Porque vos sabés Quién sos Vos sabés Quién sos Y no vivís Para la opinión De los demás No vivís Para que te vean Vivís Para que Dios Cumpla su propósito En vos Vos sabés Quién sos Y pase lo que pase No te vas a mover De eso Jesús pasó Una y otra Me gustó El Hebreos Capítulo 12 Que leyó El pastor Sergio Hebreos Capítulo 12 Veamos El verso 2 Hebreos 12 2 Puesto los ojos Oprobio Oprobio Significa Vergüenza Pública O deshonra La vergüenza Pública Y la deshonra Que él vivió La menospreció Si a veces A veces a nosotros Nos hacen algo Y qué hacemos Uy Nos convertimos Y Jesús A lo propio A la vergüenza A la vergüenza Pública Y a la deshonra Que él sufrió ¿Qué hizo? La menospreció No le dio importancia ¿Por qué? Porque él sabía Quién era Y vos y yo Tenemos un propósito ¿Cuántos creen Que podemos ser imparables? Bueno Para ser imparables Tenés que saber Quién sos Y bancarte Las situaciones Que te tengas Que bancar Efesios capítulo 1 Verso 3 Al 5 Bendito sea El Dios Y Padre De nuestro Señor Jesucristo Que nos bendijo Con toda bendición Espiritual En los lugares Celestiales En Cristo Según nos Escogió En él Antes de la fundación Del mundo Para que fuésemos Santos Y sin mancha Delante de él En amor Habiéndonos Predestinado Para ser Adoptados Hijos Suyos Por medio De Jesucristo Según el puro Afecto De su Voluntad Dios te adoptó Y ahí está Tu verdadera identidad Ahí está Mi verdadera Identidad Que Dios Te adoptó Dios te eligió Dios te miró Y yo sé Que no te estoy dando Una gran revelación Yo sé Que no te estoy dando Una gran noticia Que vos ya lo sabés A esto Pero una cosa Es saberlo Y otra cosa Es recordártelo Todos los días Cuando viene El oprobio Cuando vienen Las malas situaciones Cuando vienen Los malos tiempos Ahí tenemos que decir Yo soy adoptado Yo soy su hijo Yo soy su hijo Yo tengo identidad En Cristo Yo encuentro Mi lugar en él Y yo estoy dispuesto A lo que venga Porque sé que hay un gozo Que viene después Para mí El final de la historia Nosotros terminamos Con los brazos levantados Y al Señor Declarándonos Más que vencedores En él Efesios 2 10 Dice Porque somos Hechura suya Creados en Cristo Jesús Para buenas obras Las cuales Dios preparó De antemano Para que anduviésemos En ellas Dios Te creó Me creó Y para cada uno De nosotros Ha creado buenas obras Para que hoy Nosotros caminemos En esas buenas obras Las situaciones Van a venir Los problemas Van a venir Tu identidad Va a ser cuestionada Va a ser puesta a prueba Pero tenés que saber Que es posible Encontrar tu lugar En el corazón Del Padre Es posible Encontrarte En él Y pase lo que pase Así te toque La tentación En el desierto Así te toque El desprecio El menosprecio De la gente Así te toque Lo que te tenga Que tocar Así tengas que Atravesar Por una enfermedad Un problema familiar Pase lo que pase Al final Quienes somos Va a salir A relucir Somos hijos Del Dios Todopoderoso Y nada Ni nadie Nos podrá detener Porque tenemos Un propósito En él Tus circunstancias No definen Tu identidad Tu propósito Define Tu identidad Te tenés que ver Como el hijo La hija Amado De Dios Tenés que dejar La opinión De los demás A un lado Porque hoy va a haber Gente que te dice Oh mira vos Que lindo Y esa misma gente Mañana Vaya a saber Cómo te trata Cuánta gente Se desanima Se viene abajo Porque alguien No le respondió De la manera Que esperaba Que te respondiera Porque Porque bueno Los seres humanos Somos así A veces Nos portamos bien A veces mal Y a veces Lastimamos Herimos Sin querer hacerlo Pero terminamos Y una persona herida Se viene abajo Y empieza tu identidad A quebrajearse Porque alguien Te hizo esto O lo otro Y Dios te está diciendo Ey ¿Acaso no encontraste Tu lugar en mí? ¿No te encontraste En mi corazón? Pase lo que pase Sea lo que sea Que tengas que atravesar Por esta vida Él siempre va a estar Tomándote la mano Porque cuando parecía Que Jesús estaba solo En esa cruz Que Él llegó Hasta decir ¿Por qué Me has abandonado? Ahí estaba Dios Ahí estaba Él Tomándolo de la mano Y lo acompañó Durante todo el proceso Y esa misma mano Que los sostuvo En la cruz Fue la mano Que tres días más tarde Los levantó Entre los muertos Y fue la misma mano Que movió la piedra La mano de Dios Nunca te va a soltar Si vos encontras Tu lugar en Él ¿Quién sos? ¿Lo que dicen los demás? ¿Lo que marca el barrio De donde venís? ¿Quién sos? ¿Sos lo que tu familia Condicionó? ¿Sos lo que tu poder Adquisitivo Marca? ¿O sos lo que Definen los amigos Que te rodean? Yo he visto Cómo gente Ha cambiado Drásticamente Porque han cambiado De amistades Pero drásticamente Se han convertido En otras personas Porque ahora Se rodean Con otro tipo De gente ¿Quién sos? ¿Qué te define? Vos sos Adoptado Por Dios Y Él es tu padre Y Él no te va A dejar Todo lo que te rodea Todo lo que te ha Pasado Por algo Estuvo ahí Pero eso No tiene que Definirte Tiene que Definirte El llamado De Dios En tu corazón Quien sos Vos en Él Y si verdaderamente Encontraste Tu lugar En Él Eso te hace Imparable Eso te hace Más que vencedor Quiero pedirte Que te pongas De pie Y que recibas Esta noche La paternidad De Dios Y que No te condiciones Por el lugar Donde naciste Tu apellido Tu posición Económica Tu condición Social Lo que te hayan Hecho Lo que te hayan Dicho No te dejes Condicionar Por todas Esas cosas Vos sos Hijo Vos sos Hijo Y no tenés Que demostrárselo A nadie Simplemente Tenés que Vivirlo Quiero pedirte Que esta noche Nos podamos Tomar De la mano De Dios Del Padre Y encontrarnos En Él Y encontrar Todo en Él De la mano Que esta noche Vida Del lugar De la mano Gracias.